¿Cómo les va? Es un gusto para nosotros, es un gusto para la televisión pública recibir hoy, tener aquí a un invitado internacional. Estoy hablando de Jordi Cañas, integrante del Parlamento Europeo. Se lo presentamos. Jordi Cañas Pérez es diputado del Parlamento Europeo. Oriundo de Barcelona, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de esa ciudad, especializado en Prehistoria e Historia Antigua. Integra el Partido Ciudadanos desde su fundación en 2006. Antes de afiliarse a esa colectividad política, militó en el Partido de los Socialistas de Cataluña y en la Juventud de Socialistas de Cataluña. En Ciudadanos fue secretario de Acción Política y Estrategia, portavoz del Comité Ejecutivo, secretario de Comunicación y Portavocía, diputado autonómico en el Parlamento de Cataluña, secretario de Acción Política y Estrategia y portavoz del Grupo Parlamentario en el Parlamento. Desde 2019 es eurodiputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, integrado en el Grupo Liberal Renovar Europa. Es coordinador de América Latina en ese espacio. Preside la delegación de la Eurocámara para las relaciones con el Mercosur. Jordi Cañas fue elegido hace unos días como uno de los vicepresidentes de Renovar Europa, que es el tercer grupo parlamentario de la Eurocámara en números de escaños y que aglutina a las formaciones liberales europeas. Uno de sus objetivos para esta legislatura es lograr que la Unión Europea decida mirar hacia América Latina y reforzar los lazos políticos y económicos con esta región. Cañas, bienvenido. ¿Cómo anda? Pues muy bien. Me estaba viendo con más pelo de más joven y que me daba nostalgia. A veces el paso del tiempo deja algunas marcas. Es malo siempre. A todos, ¿eh? Sí. ¿Primera vez en Uruguay? Sí, es la primera vez, sí. Hombre de Barcelona, me estaba diciendo. Hincha de Barcelona, supongo. Hincha de Barcelona, pero curado de espanto. Yo antes era muy hincha y también con la edad se me ha quedado el pelo y se me ha ido moderando y modulando la afición. El fanatismo deportivo va bajando. Sí, va bajando. Bueno, gritó los goles de Luis Suárez, supongo, ¿no? Sí, claro. Fue como una estrella que tuvo ahí el equipo. No, no fue como. Fue una gran estrella. La estrella. Una gran estrella. Diputado, quiero empezar hablando con usted de política, aprovechar que anda acá en el país y después me va a contar bien los detalles. Ya sé que hoy estuvo en la cancillería, por ejemplo. Pero quiero empezar preguntándole, porque no todos conocemos la realidad política de España. Usted de un partido, una colectividad, Ciudadanos, nueva, ¿no? De 2006. ¿Qué perfil político tiene el grupo? Bueno, es un partido liberal progresista, que ocupa un espacio... A mí, generalmente, las dicotomías izquierda-derecha las entiendo en la tradición de situarnos ideológicamente. Pero yo creo, básicamente, un concepto muy sencillo. Si queremos un progreso social, si queremos ser capaces de generar la igualdad de oportunidades y atender a aquellos que no pueden seguir, necesitamos una economía próspera. Y yo creo que ese es un espacio de encuentro político que muchas veces une a algunos que se sitúan ideológicamente en espacios diferentes, ¿no? Pero al final es sencillo. Una economía tiene que ser próspera si quiere ser justa, para tener una acción política. Bueno, pero hoy España... Para dejar las deseficiencias necesitamos recursos. Hoy España, por ejemplo, tiene al frente a un presidente del Partido Socialista, ¿no? El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Antes estuvo el Partido Popular. El PSOE de izquierda, el Partido Popular de derecha. Ustedes ahí, ¿dónde juegan? Bueno, pues en ese contexto estaríamos en el medio. No diría en el centro. El centro generalmente es nada. Estaríamos en un espacio, repito, que tiene una conciencia social importante, pero que entiende que la economía y el mercado tiene que garantizar y tiene que impulsar, y que es la garante de impulsar a prosperidad. Si no tenemos una economía dinámica y rica, no tenemos recursos públicos para poder ayudar a los que menos tienen. Sí, y ahí no va a importar mucho si es de derecha o de izquierda, tampoco. Bueno, lo que pasa es que yo sí que creo que después están las cuestiones morales o éticas. Yo creo que ahí es donde a veces diferenciamos más la izquierda y la derecha. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, la izquierda y la derecha, cuando llegan al gobierno, no son capaces de tener un perfil propio en lo económico, sino que básicamente siguen. Pero donde se diferencian las cuestiones éticas y morales, que son decisivas muchas veces en las sociedades, pero para lo que estamos hablando, no. Y a veces simplemente se diferencian en eso y juegan al juego de la oposición, básicamente después participando en las mismas políticas. Es la primera vez que viene a Uruguay, pero ahora al frente de una delegación de parlamentarios europeos. ¿Cuál es la prioridad de su visita? ¿Qué traen en la agenda? Mira, la prioridad primero es lanzar un mensaje político de que Uruguay y el Mercosur importan a las instituciones europeas e importan a este parlamento. Desde el año 2018 no había habido una delegación del Parlamento Europeo y ya era ahora. O sea, desgraciadamente desde la Unión Europea muchas veces no damos las señales de la importancia que realmente tiene América Latina, que tiene Mercosur y que tiene Uruguay. Y yo como presidente de la delegación, después de la pandemia, decidí que la primera misión internacional que iba a hacer esta delegación, que corresponde a todos los países del Mercosur, iba a venir primero a Uruguay, después a Paraguay. Hoy estuvo en la Cancillería. Porque está el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Eterna la negociación, ¿no? Más de 20 años ya. Sí, es eterna. Nos ha gustado a todos decir que es eterna. Yo creo que, sinceramente, sí, es verdad que se viene hablando del acuerdo desde hace más de 20 años. Pero la negociación de verdad y cuando se acaba trabajando y creando el documento que finalmente pasa a firma es del 2014 a 2019. Ese fue el gran momento donde todo el mundo puso todo para conseguir tener un gran acuerdo, como es el que tenemos encima de la mesa, que está pendiente de iniciar el proceso de ratificación. ¿Cree que va a salir al final ese acuerdo? Yo sí. Es un acuerdo básicamente comercial, pero muy amplio, digo, ¿no? Pero mire, le voy a decir al revés. ¿Nos podemos permitir no tener el acuerdo? Entonces, como yo creo que no, la respuesta a la primera pregunta es sí. Va a salir sí. ¿Por qué? Porque no podemos permitirnos no tener este acuerdo. No se lo puede permitir la Unión Europea y no se lo puede permitir el Mercosur. Pero da la sensación de que ahora es Europa la que está un poco poniendo siempre alguna excusa y aparece algo y se frustra. No, no, no da la sensación. Es la realidad. Los responsables de que el proceso de ratificación no se haya iniciado tienen nombre y apellido. Se llama la Convención Europea y las instituciones europeas. La culpa es Europa. Por eso digo, pero usted que viene de allá está convencido que políticamente puede avanzar esto. Sí, porque es algo que pasa. Muchas veces la realidad pone a todo el mundo en su sitio. Entonces, yo creo que la realidad, la dura realidad nos ha puesto a todos en nuestro sitio y nos ha puesto delante del espejo del mundo en el cual estamos. Siempre hemos estado dentro de ese mundo, pero ahora mismo somos conscientes de que las aceleraciones, los riesgos y los problemas son tan reales que tenemos que tomar decisiones valientes y urgentes. Y el proceso de ratificación es un instrumento que nos va a garantizar estar mejor preparados para cuando tengamos que afrontar nuevos retos. Ese es el mejor instrumento para enfrentar retos reales que existen ahora, pero ahora hemos vivido la situación, por ejemplo, de la guerra de Ucrania. ¿Cómo afecta la dependencia exclusiva, en este caso la energía de Europa con Rusia? ¿O cómo puede afectar, por ejemplo, la garantía de suministro de alimentos en no tener reforzadas las relaciones con terceros bloques? En este caso yo creo que ha quedado tan evidente que Europa necesita tener socios y aliados estratégicos, no solo mercados y... No, no, socios y aliados estratégicos que el gran acuerdo político pendiente de ratificación, el gran acuerdo económico pendiente de ratificación, que es Mercosur, que es el más importante que tiene ahora mismo Europa encima de la mesa, requiere altura de miras y requiere resolver aquellos problemas que los europeos decidimos poner encima de la mesa para resolverlos y avanzar a su ratificación. ¿Y por qué es que no sale entonces? Lo escucho tan contundente que digo, bueno, ya esto está encaminado. Sin embargo, después aparece Francia con sus productores y sus tractores yendo a París y uno dice, bueno, esto vuelve a trancar todo. Bueno, Europa son 27 estados y hay que reconocer que hay países que tienen mayor peso específico, primero por la importancia, después por su población y por su potencia económica. No solo Francia, Francia fue el primero que levantó la mano diciendo, en estas condiciones no vamos a ratificar el acuerdo, después se sumaron otros y de alguna forma recibió también incluso el apoyo de Alemania. Pero repito, los tiempos han cambiado tanto, se han despejado ya algunas de las incógnitas de la ecuación, hubo las elecciones presidenciales francesas, las elecciones legislativas francesas, las elecciones legislativas alemanas, van a venir las elecciones presidenciales en Brasil y yo creo que a finales de este año vamos a tener un momento de oportunidad para iniciar el proceso de resolver los problemas que repito que los europeos hemos puesto encima de la mesa, resolverlos con un documento, unos compromisos adicionales compartidos que creo que tenemos que avanzar para acordar e iniciar el proceso de ratificación. Claro, sabe que hoy usted estuvo en la Cancillería, seguramente le dejaron claro que Uruguay quiere avanzar. Bueno, estuve también reunido con el Canciller. Con Bustillo. Sí, con Bustillo en Bruselas cuando hizo una visita que se reunió con Josep Burrell, se reunió también con el comisario Dombrowski, se reunió con algunos representantes, se reunió conmigo también. Es que exactamente ahora Bustillo está en Europa, estuvo en España, estuvo en Alemania, ahora está en el Reino Unido por esto de la muerte de la reina. Y mire lo que decía el Canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, desde Alemania, sobre el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea. Lo sentimos así, que Europa, como alguna otra región, empieza o vuelve a mirar a América. Y creo que es una oportunidad única que tenemos, en este caso puntual, para avanzar en el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, como testigo de la unión que nos debemos y las posibilidades enormes que tiene ese intercambio. ¿Usted me habla de debilidades y fortalezas? Como todo acuerdo, hay debilidades y fortalezas, hay sectores que se van a ver beneficiados y otros sectores que no. Bueno, de eso se tratará a la interna de cada uno de los países, cómo compensar aquellas debilidades que eventualmente pueda presentar. Pero sobre todo a mí me importa destacar las fortalezas, porque a nadie obliga un acuerdo, en este caso Mercosur-Unión Europea, o Unión Europea-Mercosur, a nadie puede ser obligado a firmar el mismo. Si lo firma es porque definitivamente encuentra más ventajas que debilidades. Ahí estaba clara la posición de Uruguay. Ahora Europa está exigiendo algunas cuestiones ambientales y por ahí vienen las trabas, digamos. Bueno, en primer lugar, quiero valorar las declaraciones del canciller Bustío. Bustío habla claro siempre. Yo desde lo que conozco y me reuní con él en el año 2020 y no dijo estas palabras. Es decir, si las dice ahora es porque cree que es una oportunidad. Y yo creo que eso generalmente en la política y en la política internacional encontrar a alguien que habla claro y que expone lo que piensa y en qué contexto estamos, si lo dice con claridad, con oportunidad y de una forma abierta, creo que es bueno. Bueno, sí, también hay bastantes expresiones de deseo, le quiero decir, porque se depende de la firma de otros. Bueno, no, sí, pero porque se percibe un cambio. Es decir, hay un cambio. Mire, hace escasamente dos semanas el Servicio de Acción Exterior, digamos que la diplomacia europea, presentó una hoja de ruta 2023 para reforzar las relaciones entre Europa y América Latina. Estamos hoy aquí, una delegación del Parlamento Europeo. Va a haber reuniones al más alto nivel, que recuperan las reuniones al más alto nivel entre Europa y los países de América Latina y los países del Mercosur. Es decir, algo se está moviendo y avanza, creo que, en la buena dirección. Yo creo que eso es bueno. ¿Qué pasa con las deficiencias ambientales? Bueno, la deficiencia ambiental es que... Era por el lado de Brasil, más que nada, que venían y la selva, ¿no? Por supuesto. Hubo un momento que alguien hizo una identificación entre si firmamos este acuerdo, podemos contribuir a aumentar el proceso de deforestación del Amazonas. Yo, personalmente, considero que eso no es así. Es decir, no hay una relación entre la firma del acuerdo o la ratificación del acuerdo con un posible riesgo de deforestación. No lo hay. De hecho, hay estudios de impacto, uno muy famoso, de la London School of Economics, que dice que no, que podría ser incluso al revés, ¿no? Y, además, es que es algo muy evidente. Mire, el acuerdo, ese primer acuerdo político de asociación y comercial que incorpora el cumplimiento de los acuerdos de París dentro del articulado. Y el cumplimiento de los compromisos contra la deforestación dentro del articulado. Puede haber dudas razonables acerca de si algunos países firmantes van a cumplir, pero yo le pondré el senso contrario. Nosotros ahora en Europa estamos produciendo electricidad quemando carbón. Sería razonable que países, por ejemplo, como el Uruguay, que tiene un mix energético del 97% de matriz renovable, o Paraguay, o incluso Brasil, también pues era en cuestión si Europa va a cumplir sus objetivos de descarbonización, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, ¿hay dudas razonables de que puede que alguien no incumpla aquello que ha acordado? Perfecto. Pero aquellos mecanismos que establezcamos para garantizar que vamos a cumplir con aquello que nos comprometemos tienen que ser compartidos. Es decir, tienen que afectar tanto el Mercosur como Europa. Porque si no, esto no es lo que hacen los socios y aliados. Los socios y aliados no imponen condiciones, sino que comparten obligaciones. Por lo tanto, esos compromisos adicionales que se quieren poner encima de la mesa para garantizar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, tienen que obligarnos a europeos y a los ciudadanos del Mercosur. Bueno, de hecho, Europa firmó, por ejemplo, acuerdos con Estados Unidos y Estados Unidos no estaba firmando el acuerdo climático de París. O Vietnam. Después exigen aquí, le quiero decir, y trancan el acuerdo. Entonces, uno dice, bueno, qué tan confiables son los otros. Bueno, pero mire, yo ahí podía entrar. Yo estoy seguro que los políticos no tenemos que ser forenses y analizar por qué algo no ha funcionado bien. Bueno, yo creo que llevamos un debate de, digamos, geopolítico, se convirtió en un debate de política nacional en Francia. Y eso acabó afectando al proceso del acuerdo. Pero eso es lo que pasó. Eso es justo. Yo, sinceramente, considero que no. Considero que no. Pero pasó. Bueno, ahora nuestra obligación es deshacer el problema. Se ha quedado un problema, vamos a deshacerlo. Y podemos deshacerlo para bien. Es decir, aquellos que tuviesen dudas del acuerdo, después de estos compromisos adicionales, lo que tienen que ver es que el acuerdo no es el problema, sino que el acuerdo puede ser un instrumento y una solución para conseguir los objetivos que todos queremos. Cañas, ¿cómo se ve el Mercosur desde Europa, la mirada de ustedes? Bueno, el Mercosur es un... Yo siempre digo, nosotros, los europeos, tenemos unos... Los procesos de integración regional no se pueden compartir. Es decir, los motivos por los cuales la Unión Europea se crea, que fíjate que es evitar que los europeos se maten, 50 años después se ha convertido como un modelo de éxito, con sus dudas, con sus problemas, que los tenemos y muchos, a la hora de integrar diferentes en un proyecto que no son los económicos, sino los políticos. Bueno, a mí personalmente me gustaría que el Mercosur avanzase en esa dirección. Es decir, de iniciar los procesos de integración económica, un mercado interior común y después ir incorporando cesiones de soberanía para alcanzar una unidad política. Pero eso solo lo tienen que decir los ciudadanos del Mercosur. ¿Cómo se ve? Con cierta preocupación, porque en ocasiones parece que hay mensajes disonantes dentro de la organización. Yo, de todas maneras, que creo que el Mercosur es imprescindible como un actor regional y que agrega valor al conjunto de los países, un acuerdo como el del acuerdo Unión Europea-Mercosur le va a dotar de sentido. Lo que pasa es que Argentina, para nosotros que son los socios grandes también acá en la zona, Argentina hace años que es muy proteccionista. Brasil también tiene ahí un concepto que si le tocan la chacra enseguida salta. Y Uruguay está jugando a puertas abiertas. Entonces es difícil a veces acorrar. Por eso le preguntaba, ¿cómo nos ven desde afuera? Bueno, pues con un problema a veces de integración regional. Es decir, porque parece, y repito, parece, porque al final para mí las declaraciones públicas y las posiciones políticas son importantes. Yo, Brasil, hasta el día de hoy no he visto a nadie que cuestione públicamente el acuerdo a la hora de decir no lo vamos a ratificar, ni en Argentina tampoco. Y las lógicas y el modelo económico de Brasil y el argentino y el uruguayo no son idénticos. Y la pregunta es a veces si son compatibles. Pero eso es un debate que tienen que tener ustedes. La pregunta, para Brasil ahí, lo que para mí es Uruguay, perdón, lo que es relevante es el rol que juega Uruguay, que es justamente la rótula. Y Uruguay es muy relevante, tanto en el impulso del acuerdo como en el mantenimiento del Mercosur. Y fíjate, justo con Paraguay, pero es un país que tiene una necesidad y una lógica de exportación y de mercados y que, por lo tanto, impulsa el proceso del Mercosur, pero a su vez se queja porque no se avanza con la velocidad que él quiere. Y por eso también esos mensajes de abrir un acuerdo comercial con China por separado. Sí, hay que ver qué pasa con el Mercosur si Uruguay sigue adelante con esta idea que tiene el presidente de la República de acordar con China un TLC, un socio muy grande también, para todos es grande, pero para Uruguay en particular. Déjeme hacerle ver a usted... No es fácil llegar a un TLC con China. ¿Eh? No es fácil, ¿eh? Y bueno, pero se está intentando. Chile, por ejemplo, acá lo tiene, entre otros países, ¿no? Déjeme mostrarle lo que dijo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, marcando claramente que el país está decidido a avanzar con acuerdos internacionales, más allá de lo que pueda pasar, obvio, con la Unión Europea. Hay muchos gobiernos que están intentando establecer un acuerdo de este tipo. Segundo, nosotros estamos convencidos que nos ampara la normativa del Mercosur. Tercero, ya han habido algunas acciones de otros países que han tomado decisiones por fuera del consenso. Cuarto, el otro día en la conferencia yo le decía y se los comento ahora de vuelta, la idea es avanzar en conjunto. El Mercosur tiene mucho más potencia negociadora en conjunto que Uruguay solo. Lo que no está dispuesto Uruguay, y creo que todos los uruguayos somos contestes, a quedarnos quietos. Nosotros tenemos que abrir mercados, tenemos que conseguir laburo para nuestra gente, tenemos que vender nuestro... Espera que termine. Tenemos que conseguir para generar prosperidad para nuestra gente. Y entonces, será con China, después será con otros países. Ahí está claro el camino que quiere tomar la administración de Uruguay. Sí, yo puedo añadir. Primero, respeto absoluto a las decisiones soberanas de un país como Uruguay. Nosotros aquí no tenemos nada que valorar. Es una decisión soberana que en todo caso puede generar un tipo de diferencia interna con los países del Mercosur. Y aquellos que en Europa que se preocupen de que Uruguay esté avanzando en sus negociaciones con China, y que les preocupe la presencia de China en Uruguay y en Mercosur, lo que tienen que hacer es impulsar a que se ratifique el acuerdo de Unión Europea con Mercosur y de esta forma no perder pie, o que los europeos no perdamos pie en cuanto a las inversiones y el comercio en esta área, porque otros hagan bien su trabajo. O sea, nosotros... Yo no voy a decir lo que hace China. China hace lo que tiene que hacer. Uruguay hace lo que tiene que hacer. Yo lo que me puedo preguntar y me puedo exigir es lo que tenemos que hacer los europeos, que es justamente avanzar en la ratificación del acuerdo. ¿Le quiero ir llevando por otros temas en los que usted también anda trabajando, o por ser europeo los tiene obviamente más conocidos? ¿Cómo se vive el Brexit en Europa ahora? El Brexit es la salida, digamos, del Reino Unido, de Inglaterra, de lo que es el acuerdo europeo. ¿Hay dificultades con las empresas? ¿Hay dificultades para viajar? ¿Cómo es la diaria ahora? Bueno, yo creo que primero el Brexit significó algo que parecía imposible, ¿no? Que es que alguien... ¿No lo esperaba? Bueno, sinceramente, yo no me lo esperaba. No esperaba que el referéndum ganara. Después tenemos que analizar por qué ganó el referéndum, ¿no? Y como las fake news y como la influencia incluso de terceros países condicionó, al final, un margen de voto muy pequeño. Pero lo que sí que es cierto es que el Reino Unido tomó la decisión soberana de irse y que creo que los principales perjudicados de irse son los británicos. Los europeos hemos continuado avanzando, hemos sido capaces de afrontar los retos que nos hemos avontado con la pandemia, como ahora aquí es Ucrania. Y nos sabe muy mal que el Reino Unido se fuera, pero es una decisión soberana. ¿No es tan dramático, entonces? No, para nada. No es tan dramático. Yo creo que los problemas de movilidad, los problemas del transporte o turísticos o de acceso a productos no tienen los británicos, no los europeos. En este caso, como decían los británicos, hay niebla en el canal, Europa está aislada, yo creo que hay niebla en el canal, el Reino Unido está aislado. Le quiero preguntar por el programa Espía Pegasus, porque me quedó una duda allí, mientras estaba leyendo, preparando la entrevista con usted. Este tema usted quería que se tratara allí en el Parlamento Europeo. ¿Se llegó a tratar? Sí, sí. Es un programa para... No, todo el mundo sabe lo que es el programa Espía Pegasus. Una empresa de Israel crea allí un programa que logra entrarle a los celulares de todos, de políticos, de opositores, de periodistas, o sea, por ahí vinieron las dudas del funcionamiento. ¿Se está investigando en la Comunidad Europea? ¿Cómo es? Sí, se creó una comisión de investigación específica después de que hubiera informaciones periodísticas acerca de un uso irregular del programa Pegasus. El programa Pegasus es un programa que si se utiliza legalmente, pues es un programa de seguimiento que puede ser utilizado para combate contra el terrorismo, contra redes de delincuencia organizada. El problema está cuando se utilizan correctamente. Bueno, en España, por ejemplo, espiaron al presidente Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por nombrar a dos que son de la primera línea de la gobernanza de su país. Sí, pero acuérdate que en el caso de España empezó la denuncia diciendo que se habían espiado determinados políticos independentistas y salió el Ministerio del Interior español y diciendo no, no se ha espiado, se ha seguido el comandamiento judicial. Por lo tanto, eso no es un delito. En el caso del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa y el ministro del Interior, se sospecha que detrás está un uso irregular por parte de los servicios de información marroquíes que hicieron un uso ilegítimo. El problema de Pegasus no es si se puede utilizar, sino que si se utiliza ilegalmente puede afectar a derechos como la de la intimidad, por ejemplo, con periodistas, a gente de la sociedad civil, otros políticos. Pero claramente se usó ilegalmente, estamos hablando. Ah, no, sí, pero lo que pasa es que la comisión tiene que delimitar si es hasta dónde, porque después hay muchos falsos positivos también. Es decir, el problema de este programa, el programa espía, es que después de detectar las infectaciones, no es tan evidente, no es tan fácil. Ya ha habido muchas denuncias de posibles infecciones que se han demostrado posteriormente que no eran ciertas. Por lo tanto, la comisión lo que intenta es delimitar primero el uso ilegal o ilegal del mismo y después hasta qué punto ese programa realmente... La comisión va a poner las reglas de juego, digamos, sobre esto en particular. porque en el fondo lo que tenemos que... A ver, ahí en Europa hay algo que... O sea, Europa es un espacio de derechos y libertades con todos los grises que quieras, pero básicamente es un espacio de derechos y libertades. Cuando se tiene la sospecha de cualquier Estado miembro ha utilizado, en este caso, un programa para atentar contra derechos fundamentales de los ciudadanos, la Unión Europea actúa inmediatamente y lo que va a intentar es delimitar el uso de estos programas espías, no solo Pegasus, sino todos aquellos programas que entran en tu teléfono e informan de todas sus actividades. ¿Quién controla esto al final del día? Bueno, ¿quién controla los controladores? Muchas veces, es decir, el programa es que los softwares existen, la tecnología existe, se utiliza y el tema está en que eso se permita un uso irregular. Entonces, siempre vamos a ir por detrás de estas cosas, pero como mínimo que se intente delimitar el uso ilegítimo, porque, por ejemplo, había ya incluso compañías privadas que estaban utilizándola para hacer escuchas ilegales de competidores, con lo cual se obtenieron las ventajas. Es decir, vamos a ir siempre los legisladores, en este caso, especialmente, porque además estamos hablando de tipos de productos muy sofisticados, vamos a ir siempre por detrás, pero lo que los ciudadanos no tienen que percibir es la... eso se hace impunemente, sino que las administraciones tratan de, cuando se detecta que algo pase, intentar corregirlo. Jordi, en el final, la guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania, en Europa en particular, ¿usted cree que, porque Europa, con la OTAN y todos los organismos de defensa, ¿ustedes creen que se puede parar al presidente Putin de alguna forma? Porque hasta ahora ha venido avanzando, ¿no? No, yo creo que se ha parado. Es decir, yo cuando dicen, no, es que las sanciones no han funcionado. Sí, las sanciones y el compromiso internacional para impedir la victoria rusa está dando sus frutos. Es decir, todo el mundo decía que esto iba a ser la cuestión de una semana y desgraciadamente porque detrás de estos días hay miles de víctimas y de destrucción. pero sí que es cierto, es decir, lo que parecía que iba a ser inevitable se acabó frenando con un altísimo coste para el conjunto de la Unión Europea, con un altísimo, ahora aquí el coste eran puestos los ucranianos en vidas humanas. Es decir, nada es comparable con la pérdida de vidas humanas. La Unión Europea está aportando armamento, digamos. La Unión Europea aportó ya casi 18.000 millones de euros, se ha aportado armamento, ha aportado logística, ha aportado compromiso y sobre todo ha aportado la firmeza y el compromiso está con el pueblo ucraniano ahora y en su futuro y eso es mucho. Y van a seguir por esa línea, digamos. Sí, no tengo ninguna duda. Es decir, aquí no estamos jugándonos solo... O sea, Ucrania, Ucrania, repito, Ucrania en sí misma es una tragedia, pero Ucrania es una advertencia y en Ucrania se está defendiendo la libertad y la democracia frente a las autocracias y a aquellos que piensan que con el poder militar pueden doblegar a las democracias de este mundo y las democracias al final, aunque parecemos débiles, aunque a veces se ríen de nosotros, somos resilientes y en el momento de la verdad somos capaces y lo hemos demostrado, siempre somos capaces de derrotar a los autócratas y a los autoritarismos. Siempre se... El problema parece que arrancó... Bueno, primero los rusos en el 2014 anexaron allí Crimea también en forma violenta, pero la península esa de Crimea. Pero ahora cuando Ucrania anuncia que quería entrar como socio de la OTAN, ahí es que Rusia va a seguir ese proceso. Hay otros países también que habían pedido para entrar y los estaban dejando. Bueno, no era así, es decir, la Ucrania no había dicho que iba a entrar en la OTAN, de hecho, lo que ha conseguido Putin es que países que eran neutrales históricamente cuando Finlandia se decía que habían entrado en la OTAN. O sea, Putin ha conseguido todo lo contrario a lo que buscaba. Es decir, yo antes hablaba de que Uruguay es un país soberano para tomar las decisiones que considere para negociar con China. Bueno, yo considero que Uruguay es un país soberano para hacer lo que quiera. No era el caso, pero lo que no se puede es que nadie utilice una decisión soberana de un Estado para justificar una invasión militar de un país soberano. Es decir, la OTAN ya está en las fronteras de Rusia. ¿No? De hecho, con la invasión de Ucrania se ponían en las fronteras de la OTAN Rusia-Ucrania. Es decir, es una excusa. Es una excusa como tantas otras un casus belli. Toda guerra necesita un casus belli que justifique. Fíjese en este caso que ni siquiera es un casus belli porque no se puede ni decir que esto es una guerra en Rusia. Es un delito. Esto es una operación especial. Esto es una guerra declarada contra un Estado soberano por parte de otro Estado buscando un casus belli inexistente después de fomentar la independencia de los territorios del este de Ucrania, del Donetsk y el Donbass y después de anexarse regularmente o ilegalmente la península de Crimea que es robársela al territorio. Imagínense ustedes que una mañana, no lo sé, esto pasase en Paraguay o pasase en Uruguay. Es decir, estamos ante la ley de la selva o el fomentar las relaciones internacionales basándose en reglas. Si permitimos lo de Ucrania se abre la espita para cualquier reclamación territorial o cualquier redentismo territorial. Yo creo que estamos en un momento muy difícil de nuestra historia. La historia ha vuelto. Es decir, hay una portada estupenda. No era el fin de la historia, la historia ha vuelto y tenemos que tener muy claro que la historia siempre es violenta y que tenemos que ser capaces de dar una respuesta. Cáñez, gracias por haber venido a Canal 5. Un placer. Ha sido un gusto hablar con usted y bueno, me quedan unas cuantas preguntas igual, pero ya habrá otras chances. Primera vez en Uruguay. Primera, pero no espero que la última, o sea que la próxima vez espero que esas preguntas las deje guardadas. Siempre hay chances, sí. Más allá de la parte laboral, mañana lo ofreció el ministro de Ambiente, estaba viendo acá la agenda de ustedes, hoy la Cancillería, así que va a seguir. Vamos a ir al Ministerio Interior también hoy, hemos estado en Senado y Congreso, en el Parlamento, en una agenda muy interesante. Bueno, capaz que le dejan unos minutos para conocer algo de Montevideo, aunque sea. No lo sé, fíjese corazón ya. Gracias por venir, de verdad. Gracias, me va a ver. Amigos, de ustedes también me despido, dejamos por acá esta entrevista, como siempre les digo, han sido más que amables. Buenas noches, gracias.